¡Fuera! ¡Fuera! Haaland, Mbappé, han marcado, han seguido reventando estadísticas, goles, números, etcétera, etcétera. Lo que es cierto es que ayer nos llevamos una mala sorpresa, una sorpresa que era completamente inesperada, como fue la derrota del Dortmund 4-0 frente al Ajax, que dejó completamente seco a Erling Haaland. Erling Haaland, cortesía además de Ten Hag, que parece que, yo no vi el partido sinceramente, pero parece que dispuso una estrategia que consiguiera anular y desactivar completamente al noruego, que no le permitiera entrar en el partido y que le permitiera a su equipo aprovechar las ocasiones que tuviera para tumbar al Dortmund. Y vaya si le salió bien, le salió perfectamente bien. Erling Haaland no entró en juego, Erling Haaland no marcó gol, de hecho se llevó una puntuación muy baja en Sofascore, me parece que fue de 5.9, yo creo que es la más baja que le he visto al noruego desde que le conozco. Y bueno, pues en este sentido, para recordarnos que Haaland también es humano, que también tiene malos partidos y que él no puede hacerlo absolutamente todo y que hay veces que se encuentra enfrente a un gran equipo contra el que no puede ganar o no puede hacer nada o no puede sacar todo el brillo que tiene. Así que bueno, mucho ánimo para el noruego, yo creo que esto es simplemente un accidente, simplemente un tropezo por un jugador que vuelve después de 22 días KO, lesionado y volvió el otro día frente, no recuerdo qué equipo era, me parece que era el Mainz, con su equipo y marcó doblete. Evidentemente es porque es un jugador extraordinario, pero ayer tuvo, pues se conoce una mala noche, producto también de la estrategia que elaboró Ten Hag y bueno, pues aunque no haya que darle más importancia, la verdad es que nos dejó a todos un tanto contrariados.